Mientras tanto en Málaga, en la provincia de García Rovira, se está trabajando en la adecuación de la zona de aislamiento preventivo para atender posibles casos de COVID-19. Este es un informe de nuestro compañero Pedro en el municipio de Málaga. Gracias, pues este centro de extensión que se está acondicionando tendrá una capacidad de 50 pacientes y está ubicado a pocos pasos del hospital en Málaga. Para este centro de extensión se utilizará la planta física de Asomate, sede del adulto mayor, por el espacio y la cercanía al Hospital Regional de García Rovira. En estos momentos se le están haciendo adecuaciones de pintura y de acondicionamiento, una pintura especial que debía cumplir unos requisitos. En estos momentos se está adecuando. La idea es tener listo este espacio para que esperar la respuesta del Ministerio. Nosotros enviamos un oficio solicitando 20 camas para hospitalización y 30 camillas para observación. Este espacio pues ya se midió. Sabemos que ahí podríamos tener ese centro de extensión. El lugar ya fue avalado por las autoridades municipales y de salud porque cumple con todos los requisitos para la atención de estos casos. Teniendo en cuenta que el hospital es regional, este centro recibirá pacientes de los diferentes municipios de la provincia de García Rovira. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.